Bien, entonces, realizado en el experimento de conductividad eléctrica, de acuerdo a cómo está el protocolo incluido en el sitio web. Entonces, ¿qué fue lo que sucede en el caso en el que contamos con electrolitos? Cuando una molécula como es, el candor interactúa con, otra vez voy a meter el error. Ya iba a cometer el mismo error de la vez pasada, ya lo verificaron. No me di cuenta hasta que vi el video. De repente, esto va más rápido que este y que este punto. Entonces, cuando viene, ¡pum! Nos trapezamos. Ok. Veíamos que puede haber interacciones entre dipolos que mantienen unidas a las moléculas y entonces, si esto es un líquido, este es otro líquido, se produce una solución líquida. Otra posible causa sería... ...con otra molécula de etanol. Puede hacer... ...cuente de hidrógeno que se forma entre los hidrógenos del agua con el oxígeno del etanol o también entre el hidrógeno del etanol y el oxígeno del agua. Pero hasta aquí tenemos solamente moléculas en las que se presentan pequeños dipolos, pequeñas cargas electrostáticas. Sin embargo, hay sustancias, hay moléculas, como el N-A-C-T-E. El cloruro y el sodio. El cloruro y el sodio. Les preguntaba yo... ...cómo está unido, cómo es el enlace entre el sodio y el cloruro. Había que revisar la escala de la electrónica de Pauli para poder definir qué tipo de enlace químico une al cloruro y al sodio. En el caso de moléculas como el hidrógeno, tenemos dos átomos idénticos unidos. ¿Cuál es la electronegatividad del hidrógeno? No nos importa para este caso cuál es la electronegatividad del hidrógeno porque sabemos que tienen ni electronegatividades idénticas. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividades va a ser igual a cero. Esto nos da un enlace... ...no... ...polar. ¿Qué sucede en el caso de que tengamos una molécula como el...? ...vamos a probar este. L-I-H. ¿Eso qué es? ¿Lo conocen? Al menos por nombre es un... ...hidruro. Hidruro del hit. ¿Sabe que estos están las periódicas? ¿Sí las traen? ¿No las traen? No las traen. Bien, revisen cuál es la electronegatividad en el litio y la electronegatividad del hidrógeno. El litio es 1.0 y el hidrógeno... ...2.1. Bien. Entonces, la diferencia de electronegatividades es... ...2.1 menos 1.0 nos da... ...1.1. ...1.1. Dado que 1.1 es menor que 1.7... ...el enlace es... ...polar. De hecho es... ...covalente... ...polar. En el caso de... ...el hidrógeno... ...es un enlace... ...o valente... ...no... ...o la... ...porque la diferencia de electronegatividad es de cero. Entonces, los electrones en el orbital molecular están equitativamente distribuidos de manera estadística. En el caso del hidrógeno de litio, el hidrógeno es más electronegativo que el litio. Eso hace que los... ...el par de electrones del enlace estén... ...probablemente más... ...sobre el núcleo de hidrógeno que sobre el núcleo de litio. Entonces tendríamos aquí... ...una densidad de carga negativa sobre el hidrógeno... ...y una densidad de carga positiva sobre el litio. ...porque el hidrógeno está más sobre el núcleo de hidrógeno que sobre el núcleo de litio. Hay un dipolo. Y... ...el usar... ...los valores de la escala de Pauling de electronegatividad nos permite confirmar... ...que efectivamente... ...es... ...un dipolo el enlace... ...de el... ...hidroboelíquio. Vamos a... ...comparar otra molécula... ...eh... ...vamos a procurar usar moléculas diatómicas... ...para no complicar la existencia. ...eh... ...imaginemos el... ...acido... ...cloruro de hidrógeno... ...o ácido clorhídrico. ¿Cuál sería el número más correcto? ¿Cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico? ...eh... ¿Por qué no usamos la escala de Pauling? ¿Cómo es este enlace? ...cloro-hidrógeno. El... ...el... ...el... ...el hidrógeno es... ...2.1... ...la del cloro... ...3.0... ...3.0... ...correcto. ...la diferencia de hidrógeno negatividades... ...sería... ...3.0... ...menos 2.1... ...¿cuánto nos da? ¿Cuánto? ...0.9... ...esto nos da una... ...diferencia de hidrógeno negatividades... ...de 0.9. ...el enlace, entonces, ¿cómo es? Nada más por molestar... ...a calcular el enlace... ...hidrógeno-oxígeno. ...esto sería un radical... ...porque el oxígeno no está enlazado... ...pero... ...tiene un enlace disponible. ¿Cuál es... ...la diferencia de electrones negatividades... ...en... ...el enlace a oxígeno-hidrógeno? ...el hidrógeno 2.1... ...el oxígeno es... ...3.5... ...eso me enseña... ...qué es lo que es... ...la diferencia de electrones negatividades... ...cuánto es? ...3.5... ...menos 2.1... ...nos da... ...1.4... ...es un enlace... ...covalente... ...polar... ...pero incluso más polar... ...que el enlace del... ...cloruro de hidrógeno. En un método dado es más... ...se acerca más... ...a este valor... ...el oxígeno-hidrógeno... ...que el cloro-hidrógeno. Vámonos a el... ...fluoruro... ...no, que no. El ácido fluorírico... ...o fluoruro de hidrógeno... ...HF. ¿Cómo es? El 2.1... ...y el 2.4... ...4.0... ...la diferencia en electrones negatividades... ...es 4... ...menos 2.1... ...2.9... ...este enlace... ...¿cómo es? Es 1.9... ...ah, 1.9... ...ah... 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 ...muy bien... ...felicidades... ...1.9... ...¿cómo se me enlace? ... ... ... ... ...